En venta esta casita de campo de dos niveles, ubicada en la cumbre, Villa Altagracia. Tiene, 1,402 metros cuadrados de terreno. 285 metros cuadrados de construcción. Tres habitaciones. Tres baños. Gran sala terraza. Balcón primer nivel. Balcón en L, segundo nivel con hermosa vista a las montañas. Balcón en habitación segundo nivel. Totalmente cercada en blocs. Portón. Base prelevantada para agresivo exterior. Bomba de agua. Parqueos para hasta 10 vehículos. Energía eléctrica. Espacio suficiente para instalación de jacuzzi. Caseta para almacén. Rodeado de montañas para un ambiente de total paz y tranquilidad. Excelente para uso familiar. Propiedad deslindada, con título definitivo. Precio, 6 millones 990 mil pesos. Por último. Cruzado. Y nos vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video